Arranca la lucha por la Casa Blanca. Los candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos comienzan oficialmente este martes su recorrido a la nominación final del partido con la celebración del histórico Caucus de Iowa, una de las expresiones más puras del sistema democrático del país. El congresista Ron Paul y el exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, parten como favoritos para la victoria entre los temores de los activistas republicanos de que la profunda división de opiniones sobre los candidatos pueda desembocar en la victoria de una opción moderada incapaz de enfrentarse al presidente Barack Obama. El Caucus de Iowa se desarrolla en 800 escuelas, bibliotecas, iglesias e incluso domicilios particulares especialmente designados para la ocasión. Allí se desarrollará un diálogo informal entre los votantes, quienes podrán trasladar cualquier pregunta que deseen a los representantes de los candidatos o incluso a los candidatos en persona. Tras el coloquio, los votantes depositarán su papeleta de manera individual y en privado. Los demócratas también celebran su propio caucus, a pesar de que Barack Obama es el único candidato que se presenta por el partido. El presidente, que se alzó victorioso en el caucus de 2008, se dirigirá a los votantes a través de un vídeo el próximo martes. Tras la emisión de la pieza, los demócratas iniciarán su proceso de votación que, a diferencia de los republicanos, se realiza públicamente y en grupo. A pesar de que Romney y Paul parten como favoritos, existe un alto grado de impredecibilidad, dado que los votantes se encuentran muy indecisos por el alto número de opciones, que incluyen, por orden de intención de voto, al exsenador Rick Santorum, al antiguo presidente de la Cámara de Representantes, New Gingrich, al gobernador de Texas, Rick Perry, y a la congresista, Michelle Buckman. A pesar de ello, la campaña de Barack Obama está prácticamente convencida de que Romney será el candidato a batir en las próximas elecciones presidenciales. Y es que, según los analistas, después de Iowa, se verá una tendencia de concentración en torno a la figura de un solo candidato. Cerca de 120.000 ciudadanos participaron en el caucus de 2008, pero los responsables del partido no tienen claro que esta cifra se repita en esta ocasión.